No, afuera, afuera, porque aquí... Mucha familia. Hola, gracias. Para Mauricio. Para Uniana. Uniana, con la hija, con el chico. Porque afuera, te vamos a molestar. Cuéntame sobre tu ayuda, Romino. No, simplemente compartir un momento, en realidad es terrible lo que ha pasado con la niña, cuatro años, y en realidad es terrible, es lamentable. Lo has celebrado mucho con tu presidencia, ¿no, Pablo? ¿Qué has hecho aquí? Porque además ella es un símbolo de la violencia que ha ocurrido aquí en Lima, ¿no? Sí, sí, sí. Este tema tiene que cambiar. Espero que no vuelva a pasar. Romina es un símbolo que tiene que ser la paz y que, bueno, estos temas, estos casos no pueden volver a pasar. ¿Cómo se hicieron usted a venir a visitar? No, porque me dijeron, me hablaron, este tema yo lo seguí por el periódico desde Alemania. Bueno, yo no estaba acá cuando pasó. Y, bueno, cuando me dijeron dije, claro, ¿por qué no? O sea, tenía algunas cosas que hacer con mi familia, pero bueno, cuando me dijeron esto, creo que no la pensé y dije... Bueno, ha sido su impresión al verla, ¿cómo la ha visto? Ella ha pasado por momentos muy difíciles. Sí, sí, sí. En realidad es terrible, es terrible. Un tema muy lamentable. En realidad no tengo palabras para describir esto, en realidad, ¿no? Espero que ella se haya sentido bien. Es poquito lo que he podido hacer por ella. Bueno, estar acá compartiendo un ratito con ella. Pero bueno, espero que le haya pasado bien. ¿Tienes tu idea de cuánto has podido apoyar con tu presencia en su recuperación? Dicen que las próximas semanas esperan de que ella se esté parando y caminando con las argollas. Sí, sí, sí. Espero que sea posible. ¿Esperes que tu presencia, la sonrisa, cómo le ha brillado la cara a la línea? Sí, espero más que todo que Dios la pueda iluminar y pueda dar un paso adelante, ¿no? ¿Eres consciente de lo que tú haces por el país? No solamente por las niñas, sino por todos en general, de lo que estás viviendo en este momento y lo que estamos viviendo todos en general. No, espero que la niña, acá lo principal, que se mejore. ¿Cómo van esos ánimos para el pueblo con Chile? Bien, bien, bien. Muy motivado, con mucha confianza y esperemos dar una buena presentación. Ahora, hace poco ocurrió el accidente con Walter Hoyarse. ¿Qué pedías tú ante este hecho y que no vuelva a suscitarse? Sí, sí, sí. En realidad estos temas son lamentables. No pueden volver a pasar. Creo que debemos ser más drásticos a la hora de decidir estas penas. Está brillando. Y bueno, estos temas no pueden pasar, y menos en un estado de fútbol. Creo que son lamentables y bueno, los peruanos tenemos que ser como hermanos. Ir a los campos de fútbol, por ejemplo, y pasarla bien, ir a divertirse. Por ejemplo, en Europa, estas cosas no se ven. Y espero que estos temas puedan cambiar. Si hay rivalidad, creo que sí. La rivalidad siempre va a haber. Entre U, Alianza va a haber. Pero hasta llegar al hecho de votar, esas cosas no pueden pasar. Cada uno hincha por su equipo. Y el que gana, gana el mejor. Así que estos temas no pueden volver a pasar y espero que seamos conscientes de esto. ¿Están por la niña? ¿Están por la niña de qué ha hablado? Sí, sí, sí. Ella quiere bailar. Quiere bailar todo el rato. Y bueno, ahí bailamos un poquito. ¿De pronto cuando vuelvas a Perú también la vuelves a visitar? Sí, seguramente. Y me traen los cuatro seguramente porque ella quiere conocer los cuatro fantásticos. Ojalá, ojalá, ojalá voy a comentar el tema. ¿Te sientes un fantástico como los han denomado? No, qué fantástico. Para nada. Son 11 jugadores que 28 son obreros y creo que... Esperemos que podamos darle la alegría a todo el Perú clasificando. Arriba Perú. Arriba Perú. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias. Aló. Aló. Gracias. Gracias.